lee poco y serás como muchos, lee mucho y serás como pocos hola amigos y amigas de Máctimus, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear un sistema de inventar y facturación, lo que es nuestro lenguaje de programación Visualforce Pro 9.0, bueno y lo primero es que vamos a hacer los pasos o los módulos que va a llevar el sistema, lo haré junto con ustedes, tengan en cuenta que este sistema lo haré enterito con ustedes, o sea que no haré nada por mi mismo, sino que lo haré con todos ustedes, bueno entonces el sistema será sistema de facturación, de facturación e inventario, bien, pongo un poquito más grande esto aquí, bien, entonces lo primero es que llevará un inicio de sesión, uno inicio de sesión, inicio de sesión entre paréntesis y registro de sesión, bien, lo segundo que llevará será registro de artículos, registro de artículos, ese será el segundo módulo, porque para poder vender los artículos debe tener un registro de ellos, para que entonces el sistema lo pueda encontrar, bien, lo tercero que tendrá el sistema, a ver lo tercero, que tendrá va a ser la facturación, facturación, entre paréntesis, a los artículos, se le debe restar, se le debe restar la cantidad, o sea, cada vez que vendamos un artículo, se le debe restar a la cantidad del inventario, para que cuando ya se esté acabando el artículo, nos tire un mensaje, bueno, entonces tendrá una búsqueda por fecha, o sea, tendrá como un historial de venta, entonces la búsqueda será por fecha, puede que mientras lo vayamos haciendo, se le pueda poner otro método de búsqueda, pero siempre hacer el de la fecha, pero si se le puede hacer uno por código y así, pero está bien, bueno, también consulta de artículos, consulta de artículos, eso es, por ejemplo, si nos van a pedir un artículo, lo buscamos ahí de manera rápida y le decimos el precio al cliente, de esa manera no nos matamos mucho buscando ese artículo, bueno, también tendrá una área de notas rápidas, notas rápidas, eso es si el empleado o la cajera quiere realizar una nota rápida, que lo haga, también va a tener un área donde pueda mostrar la calculadora que trae Windows, ya eso será opcional, puede que no lo ponga o puede que si, depende, mostraré al calculadora, pero lo voy a anotar, bien, entonces aquí, diseño de reporte, diseño de reporte, a ver que al reporte se le pueda cambiar la imagen, perdón, el logo, el logo de la empresa, bien, o sea, que se le pueda cambiar el logo que aparece en la parte de arriba de las facturas, que se le pueda cambiar el logo porque ya sabemos que hay muchos tipos de empresa, también, a ver, voy a poner, hacer un video, un video donde yo muestre, que imprimí la factura realizada, o el reporte, también, haré el sistema con un estilo un poco moderno, hacer el sistema con un estilo moderno, bien, bueno, un poquito moderno, no vayan a pensar que, porque entonces, si le dedico mucho tiempo a la parte gráfica, se nos perdería un poco el tiempo, eh, perdería un poco el tiempo, y como ya saben, hay muchos más tutoriales que yo haré, bien, ahí está, entonces esto lo voy a guardar, lo guardaré en el escritorio, bien, entonces voy a crear una carpeta que se llama sistema de facturación, sistema de facturación, vamos a poner el sistema, eh, si, eh, sistema Máximus, o Máximus, vamos a poner al sistema, o sea, al Máximus, ya ustedes le pondrían su nombre al de ustedes, bien, entonces vamos a ponerle aquí documento, entonces aquí vamos a guardar esto, bien, ahí, cuando yo vaya a iniciar el tutorial, ahí yo abriré este documento y vamos a realizar algunas cosas, bueno, lo primero es que vamos a hacer el inicio de sesión, ya eso lo estaré realizando en otro tutorial para que este no sea, no se alargue tanto, bueno, si te está gustando el contenido de este canal, puedes suscribirte, para que de esa manera estés informado de todo el contenido que se sube a este canal, también si te ha gustado este vídeo, puedes regalarme un me gusta, ya que eso me ayuda bastante, también si quieres compartir el vídeo, estás en todo tu derecho para que otros se beneficien como tú te has beneficiado, también tienes todo el derecho de realizar un comentario en el vídeo si no has entendido algo o quieres agradecerme por el vídeo. Dij notch'm Dij providing Dudu ¿Suscríbete ¿Suscríbete ¿www ¿suscríbete ¿suscríbete ¿ puts ¿súcríbete